Buenas Fulcrums, pues de nuevo de hoy en la transmisión, bienvenidos a un nuevo vídeo gente, bienvenidos de nuevo al canal y hoy después de todos los trailers o por lo menos los que se nos han dejado ver en abierto vamos a analizar y vamos a centrarnos en este vídeo en hablar sobre el de The Bad Batch aparte de que nos vamos a centrar en el trailer oficial también se ha dejado ver el filtrado que como ya sabéis pues ha sido un poco más largo creo que tiene unos 40-50 segundos más y en este caso aunque con capturas de pantalla un poco de menos calidad porque son grabadas con un móvil pero bueno os intentaré ir analizando y vamos a sacar pues todas las teorías y todos los personajes que tenemos en este trailer y vamos a hablar un poco sobre todo ello así que nada vamos a comenzar ya sabéis gente si os gusta el vídeo dejaré un buen like, suscribiros por aquí abajo para no perderos ningún tipo de contenido relacionado con Star Wars y después de comentaros todo esto vamos ya a ello El trailer comienza viéndose alguna que otra escena de los The Bad Batch que como ya se nos ha confirmado sabemos que el aspecto va a cambiar van a ir como transformando un poco sus armaduras para pasar más desapercibidos y que no parezcan tanto del ejército anterior de la antigua república de las tropas clon además en la que resalta más su cambio es a Omega que parece ser que ya se va construyendo una especie de armadura con la que protegerse en las futuras misiones y la vemos con esa especie de casco que le queda también bastante bien recordad que esta serie se sitúa un periodo después de la primera temporada es decir que ha pasado cierto tiempo como os comenté en anteriores vídeos que se nos había filtrado toda esta información y por lo que seguimos viendo parece que el entorno de los de la fuerza clon 99 va a seguir relacionada con la informante antigua de los Jedi que era Sith esta Trandosana que ya sabéis que hacía tratos con ellos en la primera temporada pues bueno de momento parece que para seguir subsistiendo y seguir consiguiendo créditos a lo mejor al final de la temporada si se llegan ya a unir a una célula rebelde y a cooperar pues para derrocar un poco más al imperio y centrarse un poco más en esa batalla pero por lo menos y seguramente que en los primeros capítulos vamos a seguir viendo como hacen trabajos para Sith una de las primeras capturas que nos resalta más la atención en este trailer es en la que vemos a los comandos clon que como ya sabemos están entrenando a los futuros soldados TK que luego serán Stormtrooper que los vemos con ese traje pues más digamos arcaico de esa primera temporada que tenemos en The Bad Batch en el planeta de Daro parece ser que van a ser los encargados de por lo menos llevar las futuras misiones del imperio y a los que se les va a cargar con esa responsabilidad mientras que adiestran a esos nuevos cadetes además resaltar que en unos segundos posteriores también vemos a la figura de Scorch sí, a ese reconocido comando clon que en Legend ya sabéis que tenía bastante importancia junto a más miembros de su escuadre que tuvimos también ese camello en la primera temporada por lo que vemos puede ser que le des más importancia y lo conviertan hasta en un personaje bastante relevante de la serie veremos a ver lo que también me parece una pasada y visteis mi reacción en ese vídeo de reacción al trailer de The Bad Batch es que vamos a tener hasta figuras tan importantes para el imperio como lo son el emperador Darth Sidious y a su vicecanciller Massameda seguramente y como se nos comentó en filtraciones la Bad Batch va a transitar bastante en Coruscant y ya no sabemos si es que ahí ya se están uniendo un poco a las células rebeldes intentando combatir de manera sigilosa contra el imperio o es que a Omega la capturen y a lo mejor pues no sé tenga que huir y conseguir zafarse de ellos como vemos vemos el propio senado imperial con las pantallas de atrás holográficas representando la caída de camino que ya sabemos que fue destruida por los imperiales en la anterior temporada vemos también a figuras tan importantes clon como lo es nuestro querido comandante Cody si le vemos en estos frames cooperando junto a Crosshair que seguramente pues le veremos más desarrollado ya que en esa primera temporada no lo vimos y se la han guardado para esta pero que bien que le van a dar importancia a personajes tan importantes para la saga como lo son Cody seguramente veamos su final en esta serie porque ya sabemos que todavía no sabemos si va a tirar para el lado de los buenos o de los malos seguirá fiel al imperio seguramente esto ayude también a explicarnos un poco el funcionamiento de los chips ya sabéis que eso está un poco en un limbo y todavía 100% rigurosamente no sabemos cómo funciona en el cerebro de los clones gente como Houser parece ser que consiguió anular esta programación como vimos en ese arco de Railot en el que apareció Hera y vimos cómo se opuso a las órdenes del imperio así que veremos a ver qué pasa con estos personajes tan importantes lo que os voy a comentar ahora es bastante importante y creo que da para teorizar mucho ya que vemos a la lanzadera de clase Omicron, recordad que esta era propiedad de la Bat Bat junto a una escuadra de lanzaderas LAT que ya las hemos visto durante todas las precuelas recordad que eran el transporte que utilizaban las tropas de la república en las guerras clon y es que las vemos enfrentándose en una contienda contra alas V esta lanzadera o nave, este tipo de nave que utiliza bastante el imperio en esa transición entre república e imperio las pudimos ver también al final en la venganza de los Sith y en muchas novelas se nos ha recalcado que eran de las primeras lanzaderas o primeras naves que empezó a usar el imperio por esta época esto puede significar que veamos algún tipo de rebelión de clones contra el imperio sería una pasada para ver definitivamente pues como son aniquiladas estas tropas aunque se verá que detallitos como en Obi-Wan y como os comenté en vídeos anteriores de análisis de esta serie vemos como a un clon no le hacen ni caso unos stormtroopers que pasan por delante de él así que es una trama que tienen bastante para contar en The Bad Bats veremos a ver por donde nos salen al final pero pinta muy interesante otra teoría muy chula también es que si nos fijamos en estos mineros o podríamos llamarlos trabajadores en zonas subterráneas tienen un aspecto muy parecido todos y es que si nos fijamos en figuras clon como lo son Rex, Cody y nos los imaginamos más jóvenes podrían dar el pego de estos y sí, es que podrían ser clones no lo sé hasta qué punto ya sabemos que las últimas remesas de clones fueron utilizadas también como Purge Trooper como hemos podido ver en el Jedi Fallen Order y en cómics como el de Darth Vader 2017 pero oye, pueden ser algunos destinados a ser como una especie de esclavos y esto os haga pues que otros hermanos clones suyos los rescaten y así unan fuerzas para esa rebelión teórica que os estoy comentando pero es que hasta ahora no sabemos mucho y con el trailer tampoco podemos saber muchísima cosa pero como os digo, creo que pinta todo bastante bien después de ver a Cody también en algunos frames y a ver una especie de trajes que me pintan muchos a mercenarios cigerrianos aunque sí verá que no parecen de esta especie ya que nunca los hemos visto muy cubiertos tenemos de nuevo a Kunji sí, ese Padawan Jedi como vimos en los últimos arcos si no me equivoco me parece que era de la temporada 6 junto a Soka en los que los van a Illum para conseguir su Crystal Kyber y poder fabricar junto a Hu-Yan ese droide que vimos también en la serie de Soka pues su propio sable de luz y es una pasada poderlos ver vivos no sé si veremos a todos ellos recordad que teníamos un Hitoriano por ahí una Rodiana si no me acuerdo teníamos también algún humano alguna Tolotiana me parece que ahora mismo se verá que no me acuerdo muy bien de su nombre pero madre mía poder volver a Kunji además que vemos también más Wookies en el trailer me parece un cacho de arco que podemos tener en esta temporada y veremos a ver cómo nos siguen desarrollando la historia de estos también deciros que se me había olvidado mencionarlo que en los arcos inconclusos de The Clone Wars en esa temporada que al final no vio la luz en una previsualización que vimos en Youtube y que se colgó y se filtró sabemos que hubo un arco de la Bad Batch interactuando en casi con los Wookies así que no sé si esto estará relacionado o habrán tomado algunas ideas de este arco y lo habrán rehecho habrán escrito otra vez el guión que seguramente pues haya ocurrido esto pero bueno para lo que sepáis que ya se habían sentado precedentes sobre los Wookies y la Bad Batch vemos cosas muy interesantes también como lo que parece ser una carrera de vainas o algo parecido que sí verá que la tenemos sin contexto como esa lucha también que tienen la Bad Batch con esa especie de cangrejos gigantes que viendo un poco el ambiente y el clima se me parece mucho a Kashyyyk viendo esa especie de árboles tan grandes que ya sabemos que los árboles Grosir si no me equivoco se llamaban así es los que tenemos en Kashyyyk el planeta natal de los Wookies y eran árboles muy fuertes y muy altos podría ser este planeta aunque sí es verdad que es difícil de saber ya que sabemos que hay muchos planetas similares en el universo de Star Wars pero oye por tirarnos el triple puede ser que sea vemos también cosas muy interesantes como al almirante Rampart que va a seguir dando guerra y yo creo que su salto al life action lo podríamos ver en series como Andor o puede ser que tenga más importancia en un futuro es un personaje imperial que le veo pues bastante con bastante interés de volver a verle ya que sabemos que es precursor de muchos proyectos y vemos también algunos droides separatistas que como ya sabemos y se nos puede hacer una comparación al arco que tuvimos en Star Wars Rebels ya no me acuerdo si era la temporada 2 o 3 pero vimos como esa especie de escuadra de droides que habían logrado sobrevivir a esa desactivación que se produjo ya cuando bueno cayó ya toda la república y los separatistas también fueron abatidos y resurgió ese imperio seguramente es una trama que usen bastante porque podemos ver pues algunas legiones de droides que hayan sobrevivido a esa desactivación y pues que den guerra y produzcan alguna trama así chula en esa segunda temporada de The Bad Batch yéndonos ahora al trailer filtrado y estaréis viendo las cosillas con menor calidad pero es que es lo único que hay ya que se hizo a puerta cerrada se emitió este trailer y si vemos figuras como la de esta mujer que si verá que por el aspecto se me parece a un deroniana y puede ser que esto nos indique que sigamos viendo a su guerrera y se le dé importancia yo que sé podría ser una partisana que a lo mejor tiene más importancia en futuras series o alguna mujer de la rebelión que tenga bastante importancia cosas interesantes también que vemos en este trailer a puerta cerrada es una instalación muy parecida a camino que ahora mismo pues no logro resolver que puede ser si es verdad que el planeta parece muy acuoso y podría ser hasta el propio camino y que los imperiales al haber destruido esas instalaciones pues hayan creado unas nuevas más adecuadas a lo que quieren realizar en esas nuevas iniciativas que tienen pero si es verdad que es que tampoco lo sabría decir con cierta con cierta rigurosidad una cosa muy interesante también es que vemos la prisión de Coruscant si no recordáis en esos arcos de la temporada 5 de The Clone Wars en la que Ahsoka es encerrada de forma errónea y mediante una trampa pues que le monta Barry Sofi vemos ese mural tan característico y esas conversaciones entre Cody y entre Crosshair esto puede llevarnos que a lo mejor encierren a alguien bastante importante en esta prisión judicial pero veremos a ver que pasa con todo ello y si vemos a personajes podríamos ver a Barry Sofi que se encuentra encerrada allí porque a lo mejor no han querido matarle en la orden 66 no sé la verdad que son un poco defumadas todo ello pero esta localización bastante importante de The Clone Wars la vamos a tener también en esta temporada 2 cosas interesantes también que se nos dejan ver es que si no me equivoco vemos una especie de ciguerriano bastante mazado y con ese brazo muy parecido a Echo además que tenemos a esos trandosanos que bueno de capítulos como la caza del Wookie de The Clone Wars en la que tuvimos a Chiwi y a Soka juntos en el que se conocían parece ser esta especie de trandosanos que eran cazadores que se montaban su coto de caza vemos también lo que parece ser un dogutín aunque lo veo bastante flaco si es verdad que a lo mejor no es un dogutín es que se ve bastante mal y como última cosilla así resaltable también me gustaría mencionaros que vemos también algún plano más largo y un plano general pues de Coruscant haciéndonos también eso que os he comentado antes que seguramente veamos mucho más este planeta este planeta ciudad capital de la república mucho más esta temporada así que nada gente hasta aquí llegaría el análisis y todo lo que he podido destacar yo si es verdad que hay cosas bastante interesantes más tirando a personajes pero el trailer no nos desvela mucha cosa tampoco dejarme también por aquí abajo en los comentarios si habéis visto alguna cosa que no haya mencionado en este vídeo así creamos también un debatillo bastante chulo por ahí abajo y nada nos vamos viendo por el canal ya sabéis dejar un buen like si os ha gustado el vídeo suscribiros si no estáis por aquí abajo para no perderos ningún tipo de contenido ya sabéis que aquí le damos a tope y bueno yo me despido así que adiós